Tamron 70-180 con diafragma 2.8 en todo su rango, es nítido, vale la pena su precio, tiene buen autofoco, sirve tanto para fotos como para videos, todo eso se los voy a contar de inmediato. ¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más al canal, hoy día como pueden haber visto por el título les traigo un nuevo review gracias a mis amigos de Tamron Chile, nada más ni nada menos que el 70-180 con diafragma 2.8 en todo su rango. Este lente me acompañó durante más de 20 días, casi un mes, en mi viaje a Colombia, un lente que se comportó espectacular, todo tipo de climas que se comportó muy bien, es un lente muy versátil, muy cómodo, muy rápido y muy nítido. Lo primero que vamos a hablar es su estética y su apariencia, el característico color negro mate de los lentes Tamron, uno de mis colores favoritos en las ópticas de Tamron y de todo lo que sea equipo fotográfico, ya que al ser un negro mate y no ser un producto brillante o metálico, no llama tanto la atención como puede ser otros lentes, ya sea los serie L de Canon con sus anillos rojos o estos teleobjetivos blancos que llaman mucho la atención. Cuenta con anillos de goma para que no se nos resbalen los dedos y una montura metálica sellada. Su parasol de pétalos es ideal para poder tomar fotografías a plena luz del día y al igual que toda la línea de lentes Tamron, tiene un filtro de 67 milímetros, lo cual es ideal para poder compartir nuestros filtros de un lente a otro si contamos con una línea de lentes Tamron como yo que cuento con el 20 milímetros, 28-75 y 70-180. Sus dimensiones son bastante pequeñas, siendo 81 milímetros de diámetro y 149 milímetros de altura. Un lente bastante compacto y súper liviano, pesando no más de 810 gramos, lo que lo hace súper práctico para el transporte e ideal para nuestros viajes. Creo que es una de sus características que más me gusta, ya que es un lente muy pequeño y muy compacto, muy ligero, a comparación de otros teleobjetivos de línea Sony. Ya en su función y mecánica tenemos los 70 hasta 180 milímetros, lo cual hace que igual de cierta forma extrañemos un poco esos 20 milímetros clásicos del 70-200 ya comúnmente conocido. Su diafragma es de 9 hojas generando un boqueo redondo y muy maravilloso, llegando desde el diafragma 2.8 hasta el 22. Cuenta con autofoco y un botón de bloqueo a 70 milímetros para poder transportarlo sin que nuestro lente se abra en el camino o dentro de los bolsos o mochilas, ya que su zoom es externo. Es un lente con montura E para Sony full frame y no cuenta con un estabilizador interno en el lente. Pero esto yo creo que no es gran problema ya que la mayoría de las cámaras Sony hoy en día están trayendo incluido IBIS, que es un estabilizador interno en el sensor de nuestras cámaras, por lo cual ustedes pueden ver en estas imágenes, al estar grabando a pulso, a mano alzada, en 180 milímetros, el estabilizador nos ayuda de gran manera para poder tener tomas mucho más estables. Ya pasando directamente a lo que nos importa, a cómo se comporta, cuál es su rendimiento, cuál es su nitidez, cuáles son sus puntos bajos o sus puntos más fuertes, pasemos directamente a lo que es la comparación en la fotografía. Y acá podemos tener tres imágenes distintas tomadas en 70 milímetros, ya sea diafragma 2.8, 5.6, que sería su punto dulce, y diafragma 22. La nitidez es muy buena en los tres diafragmas probados. Ya pasando a la mitad del lente, entre los 100-120 milímetros, que también sería el punto dulce en cuanto a milimetrajes de nuestro lente, podemos comparar entre diafragma 2.8, 5.6 y 22, tres nuevas imágenes, dándonos cuenta que el diafragma 5.6 es el punto de mayor nitidez y mayor calidad de este increíble Tamron 70-180 milímetros. Al igual que las otras dos imágenes, en 180, nuestro lente pierde nitidez en ambos extremos del diafragma, ya sean f22 y f2.8, dándonos una vez más la mayor nitidez en diafragma 5.6 y alcanzando un nivel y una calidad extraordinaria. En cuanto al autofoco, podemos probarlo de dos maneras distintas en la fotografía, ya sea autofoco sencillo o autofoco continuo. Para esto, hice una prueba de un barrido en la noche, siguiendo con el autofoco continuo a un amigo andando en bicicleta. Podemos ver que debido a la velocidad de las fotografías, a la velocidad del momento, el autofoco del lente no es el óptimo, pero sí el autofoco sencillo, ya sea al tomar una fotografía rápido y que sea solo una toma, el autofoco se comporta de una manera espectacular, siendo muy preciso y compatible con detección de rostros y enfoque al ojo en cámaras que tengan esa tecnología. Algo que a todos nos interesa es el bokeh, ese fondo borroso, esa poca profundidad de campo en la fotografía, que al ser un teleobjetivo con diafragma 2.8, se pronuncia de mayor forma. Tenemos un bokeh muy dulce, muy cerradito, muy circular, ya que las nueve hojas del diafragma generan este pequeño bokeh en 2.8 y a medida que vamos cerrando nuestro diafragma, vamos contando con mayor profundidad de campo y menos bokeh. Ya pasando a las pruebas de video, podemos ver en distintas tomas tomadas con 70mm y 180mm, y también con distintas aperturas de diafragma para poner a prueba el autofoco continuo de este lente. Lo probamos en una Sony A7 III para poder tener un mejor enfoque, ya que lamentablemente mi cámara no tiene un autofoco continuo óptimo, así que lo pusimos a prueba en otra. En 180mm y diafragma 2.8, vemos como este sujeto se va de foco ya llegando a la parte más cercana, es decir, que cuando tenemos menor distancia de enfoque, al lente le cuesta un poco más agarrar al sujeto. Y por otro lado, tenemos 70mm también con diafragma 2.8, al igual que en 180mm tenemos ciertas pérdidas de enfoque, ya cuando el sujeto se acerca, en algunos momentos del trayecto, se reduce este foco ya que el lente está en un constante movimiento para poder enfocar a la persona. Tanto en 180mm como 70mm con diafragma 5.6, que es el punto dulce de nuestro lente, no perdemos el enfoque en ningún momento. En 180mm puede que tengamos uno que otro problemita, pero en 70mm el sujeto está enfocado de inicio a fin, con un rendimiento increíble que de verdad me sorprendió demasiado. Y ya por último, en diafragma 22, en ambos casos tenemos tanto en 180mm como 70mm, una toma continua de nuestro sujeto caminando hacia la cámara, donde podemos ver que se pierde un poco el foco entre el fondo y el rostro. Es un diafragma, tanto en fotografía como en video, que no nos ha rendido al 100% como lo ha mostrado en 5.6, como lo ha hecho en 2.8, también de una manera muy espectacular. Algo que me llama mucho la atención y que es por los cristales esféricos que utilizan estos lentes, es que cuenta con una deformación, una distorsión muy notoria, ya sea de 120mm hacia adelante. Acá podemos ver 3 fotografías tomadas en 70mm, en 120mm y en 180mm. Podemos ver como este lente distorsiona nuestras imágenes, aunque ya sabemos que en fotografía eso es completamente solucionable con las herramientas de corrección de lente en Adobe Lightroom. Sin embargo, un video ya puede ser un poco más problemático, ya que yo no conozco herramientas para poder arreglar esta distorsión focal que se genera gracias a estos cristales esféricos. Por último, uno de los puntos más importantes, creo yo, que es el valor, el precio de este lente. No es superando el 1.300.000 pesos chilenos, que es un valor muy bueno para lo que significa un teleobjetivo con diafragma 2.8 en todo su rango. Tanto en fotografía como en video se comporta espectacular, tiene una nitidez increíble y un autofoco que de verdad sorprende demasiado. De verdad que yo lo recomiendo mucho, es un teleobjetivo, como ya mencioné, que sale a cuentas por su valor y por la calidad que nos entrega. Bueno gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen un like, suscríbanse al canal, comenten cuál fue el aspecto que más les llama la atención de este increíble lente. Para mí, sin duda, es que sea 180mm y no 200mm como estamos acostumbrados. A ver, pero déjenme decirles que es algo que de verdad nos extraña, porque el lente entrega una calidad espectacular. Los 180mm se comportan increíbles. También en 120mm, en 70mm, de verdad tiene una calidad fabulosa que no envidia a ni un lente. Recuerden compartir con sus amigos y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.